Soy Jorge Toledo y hoy te voy a dar 5 razones y una extra al final por las que quizás deberías comprarte una bicicleta de gravel en vez de una de carretera. ¿Qué pasa Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Yo un poquito estresado. Como ya saben presentamos una nueva colección de bañadores de los cuales quizás sale algún diseño para camisetas de enturo también. Para la próxima temporada 2023 ya saben que esto de la moda va un poquito adelantado y bueno al final pues tenemos muchísimo trabajo que hacer para presentar todo este show que se monta aquí en Gran Canaria una vez al año y bueno pues aún así estoy entrenando en bicicleta todo lo que puedo. Esos 6 días a la semana no se falla de entrenar y bueno estoy contento porque está saliendo todo muy bien. Hoy vamos a hablar como te digo de 5 razones y una extra que quizás te harán pensar en comprarte una bicicleta de gravel en vez de una bicicleta de carretera. Mira yo ahora mismo a pesar de ser un mountain biker de toda la vida y de haber hecho enduro y descenso etcétera pues ahora mismo la bicicleta con la que digamos entreno las series es con una gravel bike. En el pasado yo tenía una bicicleta de carretera a la cual le hice muchísimos kilómetros y era la que utilizaba para hacer series de carretera e incluso también series en el rodillo cuando tocaba. Pero ahora que están las gravel bike pues he decidido que mis bicicletas principales sean una gravel y una bicicleta de enduro barra all mountain que es la pues básicamente las dos bicicletas que tengo principales como quien dice que son las que más uso o las que considero que estoy entrenando con ellas. Vale entonces bueno vamos allá la primera de todas y para mí la más importante es que las bicicletas de gravel son más robustas que las bicicletas de carretera normalmente pues vienen más reforzadas porque se prevé que vayas a meterte por tierra no significa que vayas a hacer mountain bike con ellas ni trialeras demasiado complicadas pero si es verdad que los cuadros están más reforzados y de hecho pesan más en general que las bicicletas de carretera. Por lo tanto yo me siento muchísimo más seguro cuando voy con ella digamos incluso por carretera porque no sé si eres mountain biker y has probado una bicicleta de carretera la verdad que la primera vez que pruebas una de carretera ves como se mueve la horquilla adelante y sinceramente notas como flexan muchas cosas y da un poquito de miedo a que se vaya a romper. Entonces esto con una bicicleta de gravel pues no te va a pasar ¿vale? La siguiente razón es que al final una gravel bike vas a poder utilizarla en varios terrenos es decir si un día te da por hacer solo tierra pues porque el terreno está perfecto que estuvo lloviendo unos días atrás y tiene un agarre súper bueno y corre etc. pues no vas a tener que estarte cambiando, comprando tu otra bicicleta si es que no tienes varias para hacer mountain bike ese día. Entonces vas a conseguir tener una bicicleta dos en uno por lo tanto si un día tus colegas van en carretera pues vas a poder ir con la gente de visita carretera y probablemente también si no es muy complicada la ruta de montaña podrás ir con una pandilla de gente que tenga bicicletas de montaña. Obviamente no es lo óptimo pero sí es cierto que vas a poder hacer las dos cosas. La tercera razón es porque realmente es una bicicleta que invita a explorar nuevos caminos. Esto lo he contado en algún podcast o vídeo anterior y es que como es una bici que no está pensada para ir a machete en principio es decir si es verdad que hay una gravel cohete que son para estas competiciones como la que hablamos desde el Camperoto del Mundo la semana pasada que si están hechas para ir rápido pero la mayoría de las gravel están más bien hechas para disfrutar de los caminos ya sea por carretera o por montaña. Esto hace que no pienses tanto en los Strava ni en tus récords personales y lo que hagas es disfrutar más de los caminos. Por lo tanto te invitan muchísimo más a explorar y no por nada pero no soy la única persona que piensa esto. De hecho en vídeos anteriores en los comentarios muchos de ustedes me lo habéis dicho que exploran mucho más con este tipo de bicis y la verdad es que para mí es así. Es la bicicleta de los exploradores sin ninguna duda. Cuarta razón pues en estas exploraciones o rutas en bicis siempre vamos a poder llevar más equipaje. Es decir ya sea que vamos a hacer un viaje de bikepacking o que vamos a hacer una ruta muy larga pues vamos a tener más espacio para meter estos bolsos o bolsitas o incluso portavidones o alforjas en nuestra bicicleta porque tenemos más espacio tanto en el cuadro como en la horquilla como en el subchasis bueno en las vainas traseras perdón para meter todo tipo de carga. Esto va a hacer que la bicicleta sea más versátil útil para también este tipo de usos y nos permita llevar más cosas que si la comida que si ropa de abrigo que si el drone porque nos gusta grabar vídeos etc. Es decir al final va a ser más cómodo llevar todo este tipo de carga ¿vale? Después también esto ya es una opinión personal seguro que habrá alguien en los comentarios que opine que no es así. Para mí la bicicleta de gravel es prácticamente hoy en día una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de la bicicleta. Por el hecho de que cuando no tienes muy claro qué es lo que quieres y ya no solo es lo que quieras sino el terreno que tienes alrededor para montar en bicicleta pues al final es una bicicleta como decíamos al principio que te va a permitir meterte en varios tipos de terreno y ya pues poder experimentar si a lo mejor por tu zona no tiene absolutamente ningún sentido el hecho de ir en montaña porque es todo súper complicado y al final termina yendo siempre por carretera pues ya sabes que te gusta la carretera o que hay más eficiente de la carretera o que te ha gustado más la carretera. Y esto obviamente si te has comprado una mountain bike pues normalmente no vas a disfrutar de la carretera de la misma manera y no vas a decantarte por ese lado ni tampoco por el contrario. Entonces al final es una manera de probar algo que sirve entre comillas para todo que obviamente no es especialista en... No es su especialidad ninguna de las otras modalidades pero sí es verdad que vas a poder probar un poco el sabor de casi todas estas modalidades. Lo cual pues es interesante sobre todo si te estás iniciando en el mundo de la bici. Así que vamos a ver y ahora viene la que tenía por aquí como última razón. A ver, vale, y obviamente que no te olvides que siempre está la opción de tener dos juegos de llantas y hay muchas bicicletas de gravel que ya tienen desarrollos, bueno que las puedes escoger tú con desarrollos de doble plato por ejemplo y al final que son prácticamente tienen los desarrollos de una bicicleta de carretera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final con dos juegos de llantas pues puedes tener una con unas llantas que tengan unos neumáticos puestos con un balón más gordo y quizás una piñonera más grande que te permita subir pendientes más escarpadas de tierra y después tener un juego de llantas de carretera. Es decir, esta bicicleta de gravel en un momento dado también vas a poder disfrutar de la carretera poniendo neumáticos de carretera de 35 o de 32 si quieres y no vas exactamente igual que con una bicicleta de carrera de Tour de Francia pero bueno, tampoco vas parado como con una mountain bike. Entonces ten en cuenta que tienes este punto de versatilidad y que podemos ir cambiando las llantas para transformar prácticamente en una bicicleta de carretera o casi de mountain bike tu bicicleta de gravel. Así que como puedes ver puede ser una gran opción como primera bicicleta. También pues vamos a decir que no son las más baratas del mercado pero sí es verdad que hay un gran rango de bicicletas desde 1200-1500 euros hasta 2500 pues casi todas las marcas tienen bicicletas de estos presupuestos. Ya sabes que en la bicicleta de carretera pues ya hay locuras de 14.000 euros y de montaña también. Y parece que en gravel sí es verdad que alguna hay de estos precios pero no es tan común y es más común ver precios un poquito más comedidos, ¿vale? Así que nada, si te decides o tienes alguna duda sobre tu primera gravel bike no dudes en ponerlo aquí en los comentarios que ya no solo yo sino también la comunidad es súper activa y vamos respondiendo todos esas dudas que puedan tener los más nuevos porque ya sabes que Chela Club la misión que tiene es fomentar el ciclismo. También la movilidad sostenible en bicicleta pero también el ciclismo como deporte que es lo que estamos haciendo con estos vídeos. Así que nada más, si quieres recibir más contenido de ciclismo semanales que hacemos aparte de estos vídeos podcast, otro tipo de vídeos y contenidos pues los puedes recibir semanalmente, repito, en chelaclub.com barra newsletter y bueno, y así nos mantenemos más en contacto. Espero que te haya gustado y nos volvemos a ver pronto si no la semana próxima, ¿vale? Hasta la próxima puntal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!